Adiós ¿Qué? ¡Gracias! ¡Mira la boca! ¡Suscríbete! ¡Qué bonito es esto! ¡Oh, ya! ¡Yeah, es divertido! ¡Eso se me tapó la oreja! ¡Alguna! ¡I really like this! ¡I enjoy it! ¿Eso es? ¡No sé! ¡No! ¡It's not that bad, ¿es it? ¡No, no! ¡No para nada! ¡No sientes tanto el paz, el madrazo que te da del jalón! ¡Es más, el miedo que tienes que hacer! ¡Ajá! ¡Yo ahora vas a salir! ¡Oh, no! ¡Está en el tránsito! ¡Está en el tránsito! ¡No! ¡No pensé que iba a dejarlo! ¡Y me, tú! ¡It's really nice, ¿eh? ¡Sobreviví! ¡It's a first! ¡She liked it! ¿No sé? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Gracias.